La extrema derecha saca rédito del apoyo de Estonia a Ucrania. El recuento a las 10 de la noche del domingo de 353 de los 405 colegios electorales coloca a los populistas de EGRE como el partido más votado en las elecciones parlamentarias con algo más del 26% de las papeletas. La primera ministra Cajacalas, ubicada en el centro derecha del espectro político, necesitaría buscar el apoyo de otras formaciones para continuar al frente del país báltico. Su formación ronda un 20% de respaldo. Los resultados en cualquier caso pueden variar mucho, aunque da por contabilizar el voto electrónico y se prevé que aquí Calas se imponga con claridad. Por primera vez, además, ha sido superior al presencial. A los comicios se han presentado candidatos de nueve formaciones. Más de 900.000 personas estaban llamadas a las urnas este domingo en el pequeño territorio báltico. La participación no ha alcanzado el 65%, similar a la de los comicios previos. La inflación casi del 19% y una de las más altas del continente y el apoyo a Ucrania, uno de los más sólidos dentro de los 27, han sido cuestiones fundamentales para los ciudadanos a la hora de decantar su voto.